Hola amigos de YouTube, ahora vengo con el unboxing de mi póster de Michael Jordan Wings, este mide 42 pulgadas de ancho y 24 de largo me parece Viene con una escocha aquí, lo saqué Venía en este tubo, ahí lo saqué Por atrás me gustó, por delante un poco como papel, pero será Viene un poco doblado por el tubo, pero puedo volver a la normalidad A ver, lo pondré en el suelo Para que se pueda ver como el póster en sí Ok Ahora veremos como hace el póster Ahí lo tenemos Es gigante el póster Puedo ver a Jordan, en la foto se veía que era más claro Jordan, pero la que me tocó Esto se ve muy bien, la verdad esto se ve muy muy bien Es grande compararlo ahí con la tele Es más grande que la tele que también es de 42 pulgadas Wow Muy buena calidad esto Recomiendo mucho este producto Se demoró en llegar Se demoró como 60 días, pero Será no hasta Se demoró mucho, pero Igual recomiendo al 100 este producto Gracias por ver el video Nos vemos cabros